Anthony Pérez, un niño de 10 años, se está convirtiendo en un ejemplo de superación infantil a través de su trabajo como barbero, mismo que ha venido practicando desde hace un año y está marcando la diferencia. Su maestro en este noble oficio ha sido su padre, quien nos comenta cómo fue el proceso de aprendizaje de este pequeño barbero. Él ha salido a aprender a cortar cabello de varón, ¿verdad? Entonces, él desde muy pequeño siempre me decía que quería ser peluquero y todo. Y yo le decía a él que iba a llegar a una edad donde él iba a empezar a aprender a cortar cabello. Entonces, él me preguntaba a mí, ¿verdad?, cómo podía hacer. Entonces, yo le decía a él, pues, practique con una bomba, aplíquenle crema y para que usted aprenda a usar la navaja. Y él empezó así. Y él ha logrado ya su objetivo, ya puede hacer sus cortes normales, corte la española con la bomba y corte ya normales de niños. Con la destreza de un profesional, Anthony se desenvuelve como barbero junto a su padre y asegura que su sueño es convertirse en un maestro de las tijeras y las navajas. Yo quería aprender a cortar pelo porque yo lo miraba a él como cortaba. Y él me dijo que me pusiera a practicar con la bomba, que la llenara de crema y la resuraba con la navaja. Y yo me puse a hacer eso. Y cuando, y si explotaba la bomba, era porque yo cortaba al cliente y no le explotaba, no lo cortaba. ¿Nunca se te reventó una bomba? No, nunca. ¿Qué fue lo más difícil de aprender a cortar pelo? Usar la navaja. ¿Y ahora ya puedes? Sí. ¿Quiénes son tus clientes? Mis compañeros y los vecinos y los niños. Este pequeño barbero asegura que mientras retorna a clase se mantendrá utilizando las navajas y tijeras, desarrollando la noble profesión con la responsabilidad que caracteriza a un adulto, atendiendo a sus clientes y complaciendo los gustos de los más exigentes. Con imágenes de Rafael Molina, Natalia Fletes, Azteca Noticias. Gracias. 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 Gracias.